Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar desarrollando este integral que puedes ver acá. Te invito a que le eches un vistazo, que la intentes resolver por ti mismo, por ti misma como siempre. Tú sabes cómo es la metodología acá en Epsilon Academy. Pausa el video y ahorita comparamos juntos y vemos la resolución. Aquí hay que ir mirando ciertos detalles importantes. Yo estoy muy seguro que vas a llegar a la respuesta correcta. Ahora, pausalo pues. Listo, empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, antes de empezar con la explicación acá, te invito a que te suscribas aquí al canal, que aquí hay las notificaciones, que visites también nuestra página web epsilonacademy.com, que conozcas nuestro servicio de Epsilon Plus y así también estás al tanto de todo el contenido que estamos llevando para ti. También en las redes sociales nos puedes seguir. Ahora bien, en este ejercicio tenemos algo muy importante que es, está involucrada la e a la x, ¿ok? La función e a la x está involucrada. Hay una expresión en el numerador. Mira la invitación que te hago. En el numerador tienes un producto, e a la x por esa raíz cuadrada. Entonces, en el denominador también tienes una suma en e a la x más 3. Y tú podrás pensar acá, inicialmente, qué posibilidad hay de hacer un cambio de variable. Pero tú tienes que tener cuidado porque hacer un cambio de variable con e a la x es medio tonto, entre comillas. Porque cuando tú derivas, básicamente se mantiene y mira que de u es e a la x de x. Entonces, en el fondo, si u es e a la x, técnicamente para nosotros se mantiene todo el proceso idéntico. Entonces, simplemente, acá tendríamos e a la x. Mira que ese e a la x que está allí, a ver lo siguiente. Mira, mira, vamos a hacerlo así. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos ese cambio de variable? Este e a la x que está aquí, el orden de los factores no altera el producto. Tú lo puedes acomodar aquí afuerita. Y mira que tienes e a la x de x, ¿ok? Y esto que estaría acá sería de u. Mira que lo tenemos aquí abajito. Eso sería de u, que es este que está aquí abajo. Y hay que mirar si eso funciona y si eso te ayuda, sí o sí, a resolver. Mira que ya sustituyendo, e a la x sería u. Mira que aquí tendrías la raíz cuadrada de u menos 1, ¿ok? Abajo tendrías una u también. Y aquí todo esto ya sería de u. Entonces, en el fondo ya pudimos como medio transcribir esto. Entonces, en el fondo todavía te queda una raíz cuadrada. ¿Cuál es el cambio de variable que te va a tocar? Hay que ir mirando. Y por aquí uno puede encontrar como una piedra de tranca. ¡Qué pena la interrupción! La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video, ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio, Epsilon Plus, con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo aquí con nosotros. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pero ya va, espérate un momentico entonces. ¿Qué pasaría si el cambio de variable fuese lo que tenemos dentro de la raíz? E a la X menos 1. ¿Ayuda en algo? Mira que lo que tenemos dentro de la raíz es E a la X menos 1. Y si te pones a ver, transformándolo por allí, para ir sustituyendo, ¿quién sería E a la X? Mira que E a la X para poder hacer sustitución sería U más 1. Entonces, dentro de la raíz, atención, aquí dentro de la raíz quedaría U. Este E a la X es U más 1. Entonces, sería U más 1 por raíz de U sobre U más 1 más 3, U más 4. Entonces, ahí tú dices, bueno, ya hacemos algo con eso. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos entonces el cambio de variable la raíz cuadrada de E a la X menos 1? Bueno, ¿será que nos beneficia? Bueno, vamos a hacer el ensayo. Si calculamos de U, de U tú dices, bueno, de U sería la derivada de la raíz cuadrada que sabemos todos por derivación, que eso sería 1 sobre 2 veces esta raíz cuadrada. Y tú dices, hey, se está repitiendo la raíz cuadrada otra vez. Pero no te preocupes porque en tal caso eso ya tú sabes que es U. ¿Sí o no? O sea, si se repite la misma raíz cuadrada ya tú sabes que es U. Pero hay que multiplicarlo aquí por la derivada interna. Y la derivada interna que es E a la X menos 1, la derivada interna es E a la X sola. Y eso sería E a la X de X. ¿Cierto? Entonces, observa, por favor, que en el fondo tú podrías escribir este cambio de variable. Atención, tú podrías decir que el cambio de variable de U podríamos moverlo, modificarlo y plasmarlo de la siguiente manera. Yo lo estoy haciendo pausadito para que tú también lo vayas haciendo conmigo. Mira que de U, técnicamente, tú podrías reescribirlo así. Dime si sí o si no. Ya tú sabes que toda esta raíz cuadrada es U al final. Entonces, en el fondo te está quedando es 1 sobre 2U por E a la X de X. Eso para nosotros sería ¿Quién es de U? Y para poder hacer una sustitución allá arriba ahorita, tendríamos que mirar varias cosas. ¿Quién sería entonces de X para poder despejar y sustituir? Porque haría como falta. ¿No te parece? Porque mira que en la función, en la integral original, mira que el E a la X lo puedes escribir afuera como E a la X de X. Entonces mira que yo lo puedo dejar aquí afuerita como E a la X de X y al momento de sustituir, ya sabemos que esto que está aquí, esto es U. Esto que está aquí, hey, pareciera ser 2U de U. ¿Sí o no? Porque si yo paso multiplicando este 2U para allá, E a la X por DX es 2U de U. Y todavía nos faltaría quien es E a la X, pero E a la X lo puedes despejar de aquí. Entonces, hay cositas técnicas que nos favorecen y mira entonces que podríamos decir lo siguiente. Ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Ahora, si a nosotros nos conviene esto, se supone que E a la X de X que ya está en nuestra función original, esto ya tú sabes que es 2U de U. Ya lo puedes sustituir allá arriba. E a la X de X ya es esto. Ya tienes que la raíz cuadrada de E a la X menos 1 es U, pero faltaría algo. Falta saber quién rayos es E a la X de esta expresión que está aquí. Vamos a colocarla aquí abajito. De acá mira, por favor, que básicamente para nosotros podríamos decir esto. Que U al cuadrado es igual a E a la X menos 1 elevando al cuadrado a ambos lados. Por ende, E a la X, tú podrías decir que eso es U al cuadrado más 1. Y aquí podríamos empezar entonces a terminar una sustitución, o sea, hacer una sustitución completa de toda la dinámica. Mira que tendríamos U es esto, ya podemos ir sustituyendo. Tenemos que E a la X de X es esto y que E a la X es 2U más, es U al cuadrado más 1. Ya podríamos hacer como toda la sustitución entonces acá, en donde nuestra integral, que es esta que está aquí, si aplicamos esa sustitución, observa lo siguiente. Dijimos que esto, esto que está aquí es U, ¿sí o no? Ok, entonces esto sería U. Dijimos que esto que está acá, E a la X de X, es 2U de U. Lo colocamos allí, mira que sería 2 veces U de U. Lo estoy sustituyendo en el orden que van. Y que E a la X es U al cuadrado más 1. Mira que si yo muevo para acá este 3 un momentito, para aquí colocar este bello y precioso U al cuadrado más 1, nos estaría quedando como una integral, un pelo más sencilla, ¿no te parece? Mira lo siguiente. En el denominador ya, ahí hicimos toda la sustitución. De hecho, lo voy a escribir así como en rojo. Mira que esto fue sustitución. Sustitución, este 2U de U fue sustitución y este U cuadrado más 1 fue sustitución. ¿Quién sobrevivió? El 3 que estaba sumando. El 3 que estaba sumando al principio, este 3 que está aquí, fue el único que sobrevivió en todo el cambio de variable. Entonces ahí tú dices, bueno, ven acá. Ok, está bien. Vamos a ver si esto a nosotros realmente nos termina de favorecer. Ok, entonces observa. Vamos a bajar esto un poquito más para llegar hasta acá. Ups, ¿qué se me hizo esto? Aquí es lo más en vivo posible para ti, para que sea algo muy familiar. Vamos a transcribir algunas cositas acá, ¿te parece? Mira que para nosotros sería, vamos a colocar todo esto aquí nuevamente. 2U por U, pues simplemente trabajar acá con 2U al cuadrado. 2U al cuadrado, ¿cierto? Y esto sería un DU acá. Y abajo en el denominador, pues 1 más 3 es 4. Hasta ahora tendríamos esta integral que se ve un poco más sencilla. Y aquí viene una técnica milenaria. Primero, esto no se podría representar en fracciones parciales porque el denominador no se puede factorizar. O sea, estaríamos perdiendo el tiempo completamente. ¿Qué podemos hacer acá? Recuerda, recuerda por favor, que si no tenemos fracciones parciales como tenemos expresiones polinómicas y sobre todo en el denominador, hay algo que aquí nos tiene que llamar la atención sí o sí, de que tiene que ver de cierta manera con integrales de lo que serían funciones que para nosotros son conocidas. Entonces, te recuerdo que por ejemplo, si tenemos 1, mira lo que tengo aquí a la mano para ti, 1 sobre x al cuadrado más al cuadrado donde x sería la variable, ¿ok? Mira que está conectado con la arcotangente, está relacionado con nuestra tabla de integrales que es ahorita lo vamos a utilizar probablemente. Entonces, a nosotros nos dice lo siguiente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Este 2 estorba, ¿sí o no? Ese 2 estorba, vamos a hacer un nuevo paso acá. Yo por tener una pizarra digital, no me importa volver a escribir todo otra vez y reorganizar las cosas para que se vea más decente, por así llamarlo, ¿no? Entonces, para nosotros, ok, el 2 lo sacamos factor común. ¿Qué podríamos hacer para poder llegar, atención a esto, ¿qué podríamos hacer para poder llegar a tener en el denominador, mira que este 4, ya ese 4 es 2 al cuadrado? Entonces, tienes variable al cuadrado más un número al cuadrado. Hay que buscar que esto llegue sí o sí a lo del arcotangente de cierta manera. Pero arriba tengo es un u al cuadrado. Si arriba fuese un 1, fuese un golazo, porque ya eso es el arcotangente. O sea, 1 sobre 2, el arcotangente de u sobre 2. Entonces, ahí tú dices, ¿qué hacemos en esta ocasión? Bueno, pero ya va. Lo que teníamos era esto. Sabemos que 2 al cuadrado es 4. Observa esta técnica de integración. Al final es álgebra, muchachos. Vean esto. Si nosotros a este numerador le sumamos 4, eso sería 1. Bueno, pero estamos alterando. No podemos alterar la expresión original. Sería una locura alterar la expresión original de esa manera, porque no nos estaría dando lo mismo. No son expresiones equivalentes. Entonces, bueno, si sumamos 4, pues vamos a restar 4. ¿Te parece? Al sumar 4 y restar 4, nosotros podríamos separar esto en dos integrales. Y ya a partir de aquí ya te estoy dando la clave para la resolución, porque lo podemos integrar de una manera mucho más sencilla. Entonces voy a bajar un poquito. Ahorita vamos a terminar de hacer el engranaje y el resumen de todo. Mira que esto básicamente lo puedes separar, lo puedes desglosar de la siguiente manera. Quitemos esto de acá un momentico. Vamos entonces a colocar este un poquito por acá. Vamos a quitar este de aquí. Y básicamente sería menos, ¿ok? Aunque todavía nos faltaría el de u de ese lado. ¿De acuerdo? Nos faltaría el de u de ese lado. Mira que quedaría así. Y este 2 está multiplicando a las dos integrales. Hay que tener cuidado porque este 2 estaría multiplicando a las dos integrales, porque ya lo sacamos hace rato factor común. Mira que sería menos otra integral, ¿ok? Otra integral ¿de quién? Del 4 que quedó allí. Pues ya te voy a explicar por qué el menos lo estoy escribiendo para que tú también vayas conmigo y llegues al mismo análisis, ¿ok? Y aquí un bello y precioso de u. ¿Qué hicimos muchachos? Simplemente fue separar esto en dos integrales. Mira que estaba el 4. El 4 y el menos 4 lo agregamos a propósito con la intención ¿de qué? De que esta de acá, si tenemos así una resta de dos términos, lo podemos separar en dos integrales. Y de esa manera, golazo porque esto nos da 1. Y esta otra, pues en el numerador, ese 4 por ser una constante, la podemos sacar de la integral. Nos daría el 1 que estábamos buscando y lo convertimos en un arco tangente. Ya a partir de allí se resuelve todo nuestro ejercicio, ¿sí o no? Básicamente acá todo esto es igual a 1 y la integral de 1 de u, por ser la variable u, sería entonces una u solamente. Por lo tanto, aquí tendríamos dos veces ¿quién? Dos veces que multiplica a u, ¿ok? Menos, atención aquí, menos 4 veces, menos 4 veces la integral de ¿quién? De 1 sobre, ¿ok? 1 sobre u al cuadrado más 2 al cuadrado. Mira cómo lo voy a colocar ahora. El 2 al cuadrado ya automáticamente nos porta a la, vimos que efectivamente es la integral de la arco tangente. Te voy a buscar nuevamente la integral de la arco tangente para ti, me la voy a traer para acá. Vamos a quitarla aquí un momentico. Vengo para acá. Y observa que aquí lo vamos a sustituir. ¿Ok? Ya sabemos, ya sabemos por tabla, recuerda que esto es por tabla de integración, que esa sería la integral de la arco tangente. Mira que tenemos la variable en este caso que es u, es x y aquí a al cuadrado es 2, a es 2, ¿ok? A es 2 y nos quedaría 1 sobre 2. Mira que para nosotros básicamente es colocar como que un 2 acá. Por lo tanto sería un medio, ¿de acuerdo? Un medio del arco tangente de x sobre 2 más la constante. Por cierto, aquí coloqué u sin constante porque al final voy a dejar una constante global que se están sumando, por así decirlo, todas las constantes, ¿de acuerdo? Entonces, mira que en este caso para nosotros como la variable es u, pues no pasa nada. Pues aquí tendríamos u al cuadrado, aquí sería por tabla de u y aquí tendríamos entonces un medio del arco tangente de u entre 2 más c. Sustituimos allá, ojo, como es menos 4, mira que va a quedar negativo. Y ese menos 4 se va a multiplicar por el 1 medio y mira que sería menos 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la sustitución, ¿cómo nos va a quedar entonces para nosotros nuestra integral al final? Y mira que sería 2 veces u menos 4 medios de la arco tangente, ¿ok? De u medios más c. Hasta ahí tendríamos para nosotros nuestro trabajo. Atención a esto que si el 2 se multiplica por c, sigue siendo otra constante. Entonces lo dejamos simplemente así, ¿ok? El 2 al factor común cuando multiplica a c, 2 por c es otra constante diferente. Entonces dejamos una constante global. Y acá todavía falta convertir nuestro, todo lo que sería el cambio de variable, ¿sí o no? Bueno, entonces observa que de acá, de acá, para nosotros vamos a regresar, ¿ok? Vamos a escribir aquí entonces que esto básicamente, si lo quieres trabajar así, es 2 veces u menos 2 por 4, 8 entre 2 da 4, menos 4 veces la arco tangente de u medios, más c, y recuerda porfa, subo que u era la raíz cuadrada de e a la x menos 1. Devolvemos nuestro cambio de variable para cerrar nuestro ejercicio, y de aquí terminamos diciendo que el resultado sería 2 veces la raíz cuadrada de a la x menos 1, ¿ok? Estamos devolviendo el cambio, menos 4 veces la arco tangente, ¿de quién? De la raíz cuadrada de e a la x menos 1 entre 2, y a esto hay que sumarle c. Sencillo, ¿sí o no? Entonces, en el fondo, es tener claridad del cambio de variable, de las tablas de integración, y cerramos nuestro ejercicio, muchachos, no se nos olvide eso, cerramos nuestro ejercicio buscando nuestra integral, diciendo que el resultado final de nuestra integral, que esto que está aquí es lo que estábamos buscando nosotros, técnicamente sería 2 veces toda esta expresión que está aquí, ¿ok? Me la voy a traer para acá abajito, y la voy a plasmar así. Este es el resultado de esa bella y preciosa integral que tenemos aquí para ustedes. Entonces, vean cómo matemáticamente tiene sentido, te invito a que la derives. Derívala para que tú veas que la derivada, en este caso sería una resta de esto menos todo esto, aquí hay regla de la cadena, aquí también hay regla de la cadena, tiene que darte aquella expresión que está allá. Entonces, allí tendríamos nuestro resultado final. Vamos a hacer un zoom out aquí para hacer un resumen de todo lo que hemos trabajado. Mira que aquí hice todo el trabajo hacia abajo. Yo podría colocarles aquí una rayita para irles moviendo y que se vea qué es lo que estuvimos trabajando. Mira que el cambio de variable fue u igual a la raíz cuadrada de a la x menos 1. Buscamos quién es du, buscamos una relación de dx con du que esté dentro de la integral, y buscamos luego quién rayos es e a la x. Aquí estaría entonces nuestro trabajo del cambio de variable. Vean que desde aquí hasta acá, básicamente fue un trabajo de cambio de variable, que lo voy a dejar aquí para que sea más práctico, y para ver si quieres hacer un screenshot también. Y luego de hacer el cambio de variable, hicimos una técnica de separación en dos fracciones para que nos queden dos integrales, y una de ellas es técnicamente la integral sagrada que estamos buscando, que es la del arco tangente, por así decirlo. Entonces, de acá vamos a colocar aquí una rayita para que tengamos un trabajo muy ordenado, con esto vamos a ir cerrando la explicación. Aplicamos entonces esta integral que está aquí, que es nuestra integral clave para nuestro ejercicio, y con ello, con esa integral, lo que buscamos entonces nosotros fue esta resolución que está acá, donde ya supimos cuál era el resultado de nuestro ejercicio. ¿Qué faltó allí? Ahora devolver el cambio de variable. Devolvíamos el cambio de variable, me vengo por acá, y al hacer nuestra devolución del cambio de variable, pues básicamente es esta expresión que estaría acá. Entonces, básicamente, ya hicimos todo el proceso, mira. Hicimos cambio de variable, realizamos la integral con la función que nos quedó, por así llamarlo, con el cambio de variable. Vimos que hay una integral clave aquí que era el arco tangente. Aplicamos, devolvimos el cambio, y llegamos a la resolución. Espero que te haya gustado. Ahí tienes para que todo, mira, ahí tienes para que le hagas un screenshot, si te parece. Para que todo lo puedas entender a fondo, puedas aplicarlo, puedas ver cómo es toda la dinámica. Espero que te haya gustado, miren esta belleza. Y te voy a dar una última sugerencia. El orden es importante. Paso a paso vas a ir refrescando muchas cosas, y disminuyes la probabilidad de error. Así que activos con eso, espero que te haya gustado. Esto es Epsilon Academy, lo que se aprende no se olvida. Te invito a que vayas entonces y chequees mucho más contenido, ya sea en nuestra página web, ya sea en nuestro canal de YouTube, ya sea en las redes sociales. Estar allí formando parte de nuestra comunidad. Y muchísimas gracias. Chao, chao. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.